Bienvenidos sean a un nuevo video en su canal de videojuegos y también de anime INSERTA TU FICHA Mi nombre es Yona y el día de hoy vamos a visitar una tienda dedicada a la venta total de anime Ya saben, venden mangas, cojines, prendas, tazas, figuras y un largo etc Si eres un otaku y friki como yo, quédate hasta el final y no te pierdas nada de esta información Bueno, ya saben, y si les gusta la iniciativa de tener que visitar tiendas de anime y manga Métale una nalgada a ese botón de me gusta y mételo en ese botón de suscribirse si eres nuevo Eso me ayudaría y me motivaría muchísimo a continuar con este proyecto Ya saben que lo hago con mucho, mucho cariño y divertirse Bueno, no perdemos mucho más tiempo y al puro estilo de Saitama INSERTA TU FICHA El día de hoy nos fuimos al distrito de San Martín de Porres Exactamente en la avenida Javich, 220 En donde una tienda salta a la vista con dos personajes en entrada Los cuales llaman fuertemente mi atención En esta tienda hay una gran variedad de merchandising de variados y populares animes Y esta es una de las tres sedes que tienen en los diferentes distritos de la capital Y nada más impresionante que tener al príncipe de los Saiyajin dándome la bienvenida Y a Goku en fase blue en su versión femenina Así que, ficheros, entramos Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Emily Bravo León y soy la administradora de FullAnimeStore Les doy la bienvenida Bueno, queremos contarles que nosotros somos amantes y especialistas en la cultura oriental Por ello, vendemos snacks coreanos y también varios de sus animes favoritos como Naruto, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba Pueden encontrar esos y muchos más con nosotros en nuestras páginas como Facebook FullAnimeStore Y nos encuentran en Instagram también como Full-Anime-Store También estamos ubicados en la avenida Eduardo Javich, 220 Y avenida Entúnez de Maiolo, 1084 Galería de Moda Bien chicos, nos encontramos en FullAnimeStore Y señorita Evely, muchas gracias por darme la bienvenida a su tienda El día de hoy vamos a preguntar todo lo que tienen aquí cojines, hay almohadas, hay polos, hay tazas Y voy a preguntarte cada precio que lo que tengas aquí en stock ¿Te parece? Sí, claro, muy bien ¿Me das permiso? Sí, sí, sí Ok, muy bien Comenzamos por lo que tienes acá presente Enfrente acá tienes las esferas del dragón ¿Cuánto están? Sí, esas esferas, el paquete completo está en 75 soles 75 soles Veo que también tienes aquí algunos carteles o algo así que son Son cuadros de Tupán Resistentes al agua y cambios climáticos Tienes varios diseños, ¿no? Tenemos aquí este por ejemplo de One Piece Tenemos por aquí otros Esos están 16 soles Y viene con la cintita para que lo puedas pegar en cualquier parte de la pared De tu cuarto, de tu sala, donde desees Una cinta doble cara, ¿no? Ya para pegar directamente ya a tu pared Sí ¿Cuántas mejitas que están? 16 soles 16 soles Ok, a ver Vemos que aquí hay pues de One Piece Acá puro One Piece al principio Naruto Shingeki no Kyojin Hay de varios animes variados Ahorita que está de moda Kimetsu no Yaiba Este es este... Tokyo Ghoul, ¿verdad? Sí, es Kaneki Todavía me acuerdo de los animes Y acá como ven hay una variedad grande de cuadros Muy bonitos, ahí para decorar tu espacio Miku, ay que linda Tenemos una almohada de Miku también me parece Aquí está ¿Dónde? Ahí arriba Ah, arriba Tienes un cojín de Miku, ¿no? Sí Y estos cojines son con silueta Sí, son cojines con forma Tenemos en varios de los personajes de anime Y bueno, en este caso una idol, ¿no? Sí Últimamente estoy volviéndome fanático de ella ¿Y qué precios tienen? Los cojines con forma están en 35 soles Después tenemos también las almohadas de Sailor Moon Las almohadas cuadradas que están 30 soles Y por aquí están los Pokémon Que está a 40 soles cada peluche Pokémon Cada peluche Pokémon 40 soles Y aquí también hay para las fanáticas del K-Pop Sí, tenemos aquí a los peluches del PT21 de BTS Todos los personajes, ¿no? Está a 26 soles cada uno A 26 soles Ahorita para los niños que están de moda el Among Us Esos peluches, ¿cuántos están? También están 40 soles los Among Us ¿40 soles? Sí Los tienes así a los tripulantes Esto creo que es para ponerlo también en el cuello, ¿no? Sí, también puede funcionar para ellos Ok, acá también tenemos al personaje de Sonic Sí, 40 soles también en azul y en amarillo Correcto Uy, ahí en el fondo veo un cojín un poquito peculiar, ¿no? Un poquito raro Bueno, llegamos a la sección del A.G.G.O. Tan rápido Tan pronto Eso creo que es para mí, ¿eh? Muchos chicos siempre lo andan pidiendo para su amigo, ¿no? Sí, para el amigo Para el amigo, dicen Para el amigo, no sé qué tremendo mañosazo que está comprando para él A ver, vueltéalo, vueltéalo Creo que esto los años atrás está más interesante Claro, aquí se vuelve más interesante la cosa Sí, sí, creo que... Tendremos para todos los gustos chicos, no se avergüences ¿Y qué precio tiene este cojín? Este cojín está a 30 soles también Ah, ok, esta es para los sueños húmedos, ¿no? Con almohada para acompañarte en los sueños Ok, también vemos la cabeza de Goku por acá Sí, también las almohadas de cabeza están 30 soles Igual el Sonic, Goku y Vegeta, me parece Sí, también es Goku en su fase de Dios, ¿no? Acá tenemos más cojines de BTS Claro, pero estos son ya los cojines de forma, como pueden ver Sí Pero los que están aquí, que son de las cabecitas también nada más También están 30 soles 30 soles, y lo que son con forma 35 soles 35 soles Cualquiera de los que están en esta sección Por ejemplo, acá también veo de Sakura Carcaptor Veo acá también de mi rodilla No, es mi dorilla, ¿no? Está Naruto Acá hay varios personajes Y en esta parte también veo que hay mochilas de Akatsuki y de Shinkeki no Kyojin El precio que se encuentra están a 75 soles 75 soles las mochilas Ah, y esta que están más bonitas incluso Esas las encuentras a 65 ¿65? Oye, pero las veo mucho más llamativas, más curiosas, ¿no? Sí, tienen variedad, también son para Portalaco Ah, man, ya, Portalaco Bueno, seguimos bajando por acá en esta sección A ver Acá tienes uno a la mano Mágicamente precio Ok A ver, voltealo para ver qué es lo que tiene Ahí está, todo muy bonito ¿Cuánto me dijo el precio? 65 65 Está, mira Aquí, bajando la sección, tenemos tazas ¿Cuáles son los precios de las tazas? Las tazas se encuentran a 20 soles 20 soles Ahí está También para agua caliente Ahí está, chicos, para que tomen su tecito, su cafecito, su quaker, su quinoa, su maca Todo para el desayuno y la cena, ¿no? Ahí está Están bonitos los diseños de las tazas Abajo también vemos que tienen posters Estos posters, ¿cuánto están? 5 soles cada uno 5 soles, ¿eh? Hay una variedad de posters para decorar tu habitación Me dijeron que este es de un material diferente, o sea, no es papel Sí, este es tela ¿Tela? Ah, ya Es como una combinación de hilos, ahí Que son, lo hacen resistente al agua y a cualquier cambio de clima Ah, perfecto, ya, ahí mejor calidad A ver, vemos por acá que también hay una gran variedad de mangas Ahí hay tomos, por ejemplo Ahorita que es, me ha llamado bastante la atención Es que tienen el tomo desde el 1 Creo que hasta el final, el 27 es el final ¿O hay más todavía? Ah, acá hay más, 34 ¿Allí queda? ¿O hay más? No, en sí hay más tomos, pero ya se han llevado varios Ah, ya se los han llevado ya Está de moda la cuarta temporada Claro, este manga es Shingeki no Kyojin O Attack of Titan, como lo quieran llamar O Attack a los Titanes, en español Acá vemos que hay varios tomos desde el principio casi hasta el final ¿Cuál es el precio de los mangas? Los mangas, cualquier tomo está de 15 soles Bien, el precio de los mangas me dijo 15 soles Pero vemos que acá tienen algo más especial, ¿no? Unas de tapa ancha, tapa gruesa Sí, así es Acá estos son de tapa dura, ¿no? De tapa dura y vienen más tomos Vienen entre 3 a 4 tomas Como que más completo, ¿no? Sí, 38 soles 38 soles Vemos que tienen aquí, por ejemplo, el que acaba de sacar es un clásico, Dragon Ball Aquí también hay otros animes El de Shingeki no Kyojin Ahí está Este también está ahorita de moda The Promise, Neverland Acá hay uno de Sakura Card Castro También para las señoritas que están buscando Ver el tomo de manga De repente ya lo han visto todos Son súper fanáticos, han visto el anime Yo creo que también en el manga Hay muchos más detalles que en el anime no se muestran, ¿no? 38 soles Ok, acá todos están en español Sí, todos están en lengua español ¿Hay alguno abierto por ahí para ver? Vamos a ver acá A ver Ahí está Aún siendo el rey de la cancha alta Sí, sí, sí Todo está en español Y todo está muy bonito Bien, chicos Y pasamos a la vitrina que se encuentra aquí Donde que hay un montón de figuras de colección para los fanáticos del anime Los friki fanáticos, obviamente Aquí hay un montón de souvenirs Y demás accesorios Por ejemplo, también están los kunais de Naruto Y demás juguetes Vamos a preguntar por cada uno de los precios Bueno, alguno de repente algo rapidito, nada más Por ejemplo, he visto que aquí hay funkos para los fanáticos del anime Ahí hay uno de Goku, de Kakashi y de Zoro ¿Cuáles son los precios de esos funkos? Los funkos se encuentran a 85 soles 85 soles los funkos Y esta es la escena tan épica de Luffy Esa está en 105 ¿Cuánto? 105 105 soles ¿Y estos muñequitos pequeños de One Piece? Esa está en 35 soles 35 soles ahí para adornar su cuarto Este Kakashi está bien chévere, ¿eh? Sí, están a 150 150 Este es el mismo que está aquí abajo, ¿no? Claro, son figuras que vienen, digamos, con el mismo diseño Ahí está Naruto, Sasuke y Kakashi a 150 soles cada uno Mía, al fondo también hay más funkos Incluso hay uno de Baby Yoda por allá ¿Qué precio tiene Baby Yoda? Están a 90 soles 90 soles Aquí también hay más figuras de Dragon Ball Acá ahí está Goku, Freezer y Gohan ¿Cuáles son los precios o cuánto varían? Están a 110 cada modelo 110 cada modelito, ¿eh? Acá hay más muñequitos de One Piece Pequeñitos Acá está toda la tripulación Genial Y aquí también vemos a uno de Goku De Naruto Ahí hay también una taza de cerámica Que ya me habían enseñado antes Este monedero está bien bonito ¿Cuánto está? 27 soles 27 soles es el monedero de Naruto Del sapito Y aquí hay más figuritas pequeñas Ya saben, cualquier cosa, cualquier consulta que quieran hacer Ay, mi dedo salió en la pantalla Bien, y aquí pueden ver un montón de figuras Ya saben, cualquier cosita que quieran ustedes saber Consultenlo con la página de los chicos Que voy a dejar en la descripción del video Y también en la pantalla Aquí hay más Funkos ¿Estos también están en el mismo precio de arriba? Sí, 85 soles 85 soles, ahí está Yu-Gi-Oh Tomura De My Hero Academia Aquí hay más personajes de Dragon Ball Y aquí hay unos pequeños de BTS Ahí están las mascotas Y los peluchitos Ah, mira, que también hay una almohada para los cochinotes a Egao Y hay más cojines en su variedad Estos de Among Us, ¿cuánto están? Estos están a 26 soles 26 soles estos muñequitos de Among Us Ahí está Y pasamos a la sección de bebidas, dulces y snacks ¿Estos de qué lugares son? ¿Son de Japón o son coreanos? Coreanos Son coreanos, ¿no? Dulces coreanos Por ejemplo, ¿cuál es el más popular de aquí? Lo que sale más, lo que la gente más pide Los ramen y los peperos Los ramen y los peperos Estas son pistas acá instantáneas, ¿no? Así es Esta creo que es picante Sí, es un modelo que es picante Y también tienes las de pollo y de carne De carne ¿Y cuáles son sus precios? 7 soles 7 soles cualquiera ¿Y este que son mucho más grandes? Estos están a 9 soles Tienen 9 soles Y la de blanco es de marisco Ahí están, ahí pueden observar Estos de aquí, ¿cuál es la diferencia? Que esos tienen, son un bolso y los de arriba son recipientes Que no necesariamente necesitas una olla que son de agua Acá directamente le echo el agua caliente y ya me lo como Exacto Acá sí tienes que servirlo en tu platito Esto creo que sí no son sopas, ¿no? Son comida, ¿no? Son fideos, son buldas, son mega picantes Mega picantes, son... ¿Y cuántos están estos? 9 soles Creo que me voy a llevar uno de estos para hacer un reto, ¿no? De... muy interesante ¿Y las bebidas? Tenemos aloes que están a 7 soles Y los soños ¿Estas son bebidas alcohólicas? Claro Tienen, digamos, un 13% de alcohol Y el original tiene un 17% Ay, mira, ahí hay de sabores, ¿no? Son saborizados Sí, tenemos de fresa, de cigüelas, durazno, de manzana y el original ¿Cuál es el original? El de esta salatanda ¿Este es el original? ¿Y qué sabor tiene este? O sea, no tiene sabor a nada, solo alcohol Sí, esos sabores, digamos, puro Es más fuerte, ¿no? Ese es más fuerte, ¿no? ¿Y este de aquí? Latas de cerveza, sabor a durazno Latitas de cerveza, sabor a durazno Y ahí para las personas que ya se aburrieron de su cristal De su pilsen, de su cusqueña Ahí hay unas con sabores a durazno De repente que no son para las flaquitas en una compañía, ¿no? Muy interesantes Y estos son los refrescos de aloe vera, ¿no? Así es, tines de coco, piña, mango y sabor a durazno ¿Cuál es su precio? 7 soles ¿Y este? 8 soles 8 soles Perfecto Y acá también vemos algunos dulces ¿Este chocopay? Sí, este es el favor de bañado en chocolate Uy, qué rico ¿Y cuánto está? 3 soles 3 soles Uy, qué rico, qué rico Uy, mira, estos son este snacks, ¿no? De cebolla De cebolla, camarón, papa, cines de camote Camotito Este es de plátano Y de pulpa también Uy, qué rico, qué delicia ¿Y cuánto están estos snacks? 6 soles A ver, hay algo diferente, algo distinto para el paladar Y acá también vemos algunos refrescos Sí, son jugos con trozos de fruta Uy, con trozos de fruta, qué rico ¿Y estos de acá, Mickey? Son unas gaseosas con sabor a vainilla y un sabor a fresco Ah, mira, qué delicioso, ¿ah? Algo nuevo para el paladar Muy interesante ¿Y cuáles son sus precios? Esos están 6 soles 6 soles ¿Igual las bebidas de acá? Están 7 soles 7 soles Muy bien Perfecto Y antes de despedirme veo que acá tienen unas prendas también Con los diseños de los animes Por ejemplo, miren, aquí tienen uno de Naruto One Piece, que es mi favorito De Shiryu También estos son conjuntos para damas de la paleta chica Ay, 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 es un top y una faltita, ¿no? No, y un short Un short Ay, es un short, yo veo cochino, estoy pensando en otra cosa Ya, ok Y acá también hay polos, manga larga Son, no, son poleras, ¿no? Son poleras Polera, qué bonitos Con bonitos diseños ¿Y estos qué tal su calidad? ¿Se salen de repente con la primera lavada o no? Este es para niños, ¿no? Sí Ahí está Está para sus hijos, sobrinos, nietos Mis nietos, no sé, ahí pueden tener una opción para los niños Este está bonito, ¿eh? De Shingeki no Kyojin Ahí está, Attack of Time Time Muy bonito, muy lindo Ah, en la espalda, ¿ah? ¿Hay otro diseño? Ajá, ahí está Muy bien Chévere Y estas son casacas Así es, que tienen diferentes precios Ahí la de Dragon Ball está 90 soles 90 soles el diseño de la casaca de Dragon Ball Y es bien dura, ¿eh? Tiene un coro por dentro Sí, 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 veo que sí, es súper abrigadora No solamente te agarra una capa, pero por dentro se siente que tiene otra Perfecto, ¿no? Bien abrigador Acá también hay otro de Shingeki Uno de los Akatsuki Hay otro más de Shingeki también Muy bien, en otro color, en otro diseño Acá tenemos una capa Ah, no es tan espolera, esta es capa Ah, mira, perfecto Bacán, ahí como un complemento para las personas que hacen cosplay, ¿no? Muy bien Esos son 95 soles 95 soles Y como pueden observar hay diferentes diseños en las prendas Y bien, pasamos a la vitrina Que también veo que aquí hay un montón de cositas muy curiosas Por ejemplo, estos anillos de Akatsuki para cada miembro ¿Cuánto están? 18 soles 18 soles 18 soles Y también esta es la bandana para los fanáticos de Naruto, ¿no? ¿Cuántos están esos? 27 soles 27 soles También vemos que tienen llaveritos ahí como pueden ver De Dragon Ball, de Naruto, de Death Note Estos son billeteras, ¿no? Ahí están las billeteras ¿Cuántos están las billeteras? Ese de Sonic está muy bonito Y este de My Hero Academia, ¿no? O Boku no Hero Ah, también hay cartucheras para las fanáticas de BTS ¿Cuántos están las cartucheras? 20 soles 20 soles ahí para que guardes todas tus cositas También hay esferas de Dragon Tanto pequeñas como grandes Y a ver, de repente te gustan las bolas grandes, las bolas chicas ¿Cuántos están? La colección completa está a 80 soles Y por millones grandes están a 51 52 cada una Ahí está También hay tazas Uy, también están las cartas de Sakura, ¿no? ¿Cuántos están las cartas de Sakura? 55 55 soles Ok, y como pueden observar también hay peluches Y demás accesorios que pueden Oh, mira, acá también está la Death Note ¿La Death Note cuánto está? 42 soles 42 soles Bien, acá me sacaron la Death Note ¿Cuánto me dijeron que está? 42 42 42 Y creo que viene exactamente como en el anime, ¿no? Con todas sus reglas Acá también viene con su Una pluma Una pluma ahí para que escriban los nombres Y un disco Me imagino que debe ser, pues, del anime, ¿no? De un capítulo random del anime Ah, mira, qué bonito Está muy lindo Para los fanáticos de Death Note Muy bien, señorita Eveli Muchísimas gracias por permitirme estar en la tienda de Full Anime Store Antes de retirarme de repente Alguna información que se me esté pasando de repente Sí, claro, bueno, en primer lugar agradecerte por venir y tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros Y nada, quería recordarles que también los esperamos de aquí pronto Pueden encontrar nuestras direcciones en la página web La página web En la página de Facebook Pueden encontrar nuestras direcciones en la página de Facebook Estamos en Facebook como Full Anime Store Y en Instagram como Full-Anime-Store Estamos en la avenida Javich, Eduardo de Javich, 220 Y en Antunes de Mayolo, 1084, Galería de Modo Perfecto Bueno, yo con ustedes me retiro Gracias 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 Bueno chicos, esto es todo por hoy Muchísimas gracias por mantenerte al otro lado de la pantalla Y quiero agradecer enormemente a la tienda de Full Anime Store Porque me ha hecho algunos obsequios Para empezar, me ha obsequiado esta linda prenda Este lindo polo de Goku de Dragon Ball Ahí para hacer un Super Saiyan Y sin duda alguna voy a disfrutar esta riquísima sopa picante Porque a mí me gusta lo picante Ahí con sus palitos Justo ahorita que llega la hora del almuerzo La hora del bitute Ya, riquísimo Pero también me obsequió algunos snacks Uno que su sabor era de camarones Y también unos peperos bañados en chocolate Lamentablemente no voy a poder mostrarlos en cámara Porque alguien se los tragó Oye, ¿qué? No, tú te los tragaste Tú te los tragaste Tú te los tragaste Apaga y yo llegué Ay, qué tan regalado No, tú te lo tragaste Y por eso Yo soy gordo Yo soy gordo Bueno chicos, realmente espero que les haya gustado el video Por favor, les vuelvo a hacer la invitación de suscribirse a mi canal Por si no lo has hecho Y si ya lo estás Por favor, dale una manito arriba Un like Que no te cuesta absolutamente nada Es totalmente gratuito Y no te vas a esforzar mucho Que digamos Conmigo será Hasta la próxima No sin antes recomendarte los videos que van a salir a continuación Para que te quedes en tu canal de videojuegos y de anime Inserta tu ficha Adiós Bye, 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 bye